El director gerente de Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, explicó ayer en la entrevista del día por qué 2014 ha sido el año de todos los récords turísticos de ocupación en Lanzarote. Está en el crecimiento en 2014, que el objetivo para 2015 será, ante la dificultad de superarla, mantener esta cifra. Vamos a cerrar 2014 con más de 2.400.000 turistas. Es una cifra importantísima. Eso es récord histórico. Sí, sí, sí. Si existen estadísticas fiables, es récord histórico. Vamos a superar en más de 200.000 turistas la cifra 2013. Los niveles de ocupación hemos marcado récord incluso en 2014. En agosto, según el INE, fuimos el destino con mayor índice de ocupación, con un 95% en el mes de agosto. Todo eso explica que los niveles de crecimiento de cada 2015 son muy limitados. La isla no es un destino infinito en cuanto a capacidad alojativa. Todos sabemos que estamos ya prácticamente en el techo. Desde nuestro punto de vista, la cifra de 2014 es difícilmente superable. Nos contentaríamos incluso con repetirla, porque aparte hay algunas razones en el contexto que impedirían crecer al ritmo que hemos crecido en 2014, que ha sido prácticamente un 12%. Fernández apunta a que los precios de los establecimientos hoteleros puedan registrar este año un incremento, eso sí, muy ligero. ...y todo se va a dar consigo también a mejores márgenes y a mejor contratación. Está todo absolutamente relacionado, porque yo creo que la mejora de salarios también tiene mucho que ver con la mejora de los precios. Yo creo que esta última temporada de 2014 ha sido la primera, después de mucho tiempo, donde empieza a apreciarse una subida de precios. También pongo ojo a visor en el sentido de que tampoco debemos ser, obsesionarnos con subir precios a nivel sector turístico, porque nos salimos también de lo que es nuestro marco competencial. Ahora mismo tenemos un factor diferencial muy claro con el norte de África, con la cuenca del Mediterráneo, que ahora mismo se mantiene beneficioso para Canarias, pero en los límites de precios actuales. Hay que tener mucho cuidado también para que... Entre los hechos más importantes de 2014, Héctor Fernández destacó la apertura de los jameos del agua. Aparte de esos datos que han sido excepcionales, que entraremos ahora, yo creo que si hubiese que mencionar algo a nivel destino, importante, con trascendencia, yo me quedaría con la apertura oficial de jameos del agua. Yo creo que eso es un hito absolutamente trascendente y que va a tener incluso con la nueva política que existe en centros turísticos de gestión, de óptima gestión, de sacarle el máximo rendimiento, y yo creo que va a poner en valor perfectamente de nuevo lo que es nuestra columna vertebral a nivel promocional, que son los propios centros turísticos, y contar con un escenario natural, un auditorio natural de estas características va a ayudar a poner en valor el nombre de Lanzarote claramente. El director de Turismo Lanzarote también quiso destacar el excelente comportamiento del mercado británico, que superó el millón de visitantes, casi la mitad de la totalidad de todas las visitas.